Al perro A las drogas Dino a las drogas Y si, al perro Y si, al perro Y si, al perro Dino a las drogas Y si, al perro Dino a las drogas Y si, al perro A las drogas Dino a las drogas Y si, al perro Y si, al perro Y si, al perro Y si, al perro Y si, al perro